Hola, yo soy Antonio San Martín, soy músico, vivo en Pichilemo hace 6 años, productor musical, gestor cultural y estoy acá para contarles sobre Sonidos de Pichilemo Vol. 1. Este es un compilado de música original, de música y músicos de Pichilemo, que estamos gestionando con Cowell Records, el sello que yo armé, y Los Lobos Records, Los Amigos. Este proyecto consiste en sacar una fotografía musical de Pichilemo, contemplando a todas y todos los músicos que hoy habitan en este espacio. Y comenzamos con 11 músicos, este volumen, y vamos a hacer canciones originales, nuevas, las vamos a producir y las vamos a grabar. Y vamos a hacer un lanzamiento de estas canciones con mucha prensa y para eso estamos haciendo esta invitación. Y bueno, cuando llegó Toño a presentarnos el proyecto de Sonidos de Pichilemo, por supuesto que quisimos participar al tiro, estábamos recién partiendo con el estudio acá, instalándome y yo me traje todo mi estudio, todas mis cosas desde Santiago y lo único que quería era poder usarlo y poder en el fondo apoyar también a la escena local, que se vio bien golpeada con el tema de la pandemia y todo, entonces quisimos también nosotros aportar nuestro granito de arena. Escogimos mujeres, escogimos varones, escogimos gente joven, gente que no tenía tantos recursos para dar una canción nueva y gente que viene trabajando música de hace mucho tiempo, entonces tiene una diversidad. Hay artistas que tienen alguna canción nueva ya armada, no tan producida, pero ya se la saben, digamos, la conocen. Hay gente que tiene una idea de una canción, que necesitan bajarla y transformarla en una canción grabada en estudio. Y hay distintos procesos, hay gente que tiene la canción a la mitad y ahí en ese proceso estoy yo ayudando y llegando al cúlmine de esta música. Las redes sociales del estudio en todas las plataformas son arroba loslogosrecords, todo junto, los.logos.records, igual se ponen loslogosrecords, vamos a aparecer, y lo mismo con arroba kawilrecords para kawil. Las dejo y los dejo a todos invitados a ponerse al día con Sonidos de Pichilemo Vol. 1. Vamos a estar mostrando adelantos a través de las redes de Kawil Records y los Logos Records. Y durante todo este año y el próximo vamos a estar estrenando otras canciones, así que por favor disfrútenlas, escúchenlas, compártanlas. Los dejamos todos súper invitados a que estén atentos a nuestras redes, ahí vamos a ir subiendo los avances, en qué etapa del proceso vamos, ya sea en la de preproducción o en la de grabación, y esperemos que les guste lo que estamos haciendo y que lo disfruten tanto como lo estamos disfrutando nosotros al hacerlo.